Sean bienvenidos todos, los saluda su amigo Enrique Daniel, hoy vamos a pintar el interior de una casa y si me ocurrió compartirles como lo hacemos, quiero dejar claro compañeros y compañeras que esta es mi manera de hacerlo y no es la única manera ni tampoco quiero decir que así se debe de hacer y como les dije antes acepto críticas y o consejos, tal vez tu lo haces diferente y puedes aportar un poco más a este video siéntete libre de compartir o de hacer una crítica constructiva y lo que piensas y también quiero agregar que si estás aprendiendo ojalá te ayude y te motive a seguir aprendiendo esta es de las mejores pinturas, mis amigos pintores que tienen años en la pintura han de saber que esta es de las más caras lo cual nos hace más fácil el trabajo, bueno vamos a darle lo que compramos es nuevo, yo recomiendo esto de Sherwin, este de Sherwin porque es barato, está como 22 dólares creo y como se ensucia muy rápido los rodillos como pintamos mucho no es posible mantenerlos limpio y si compramos uno caro pues lo vamos a tirar rápido como de esta marca vamos a utilizar este rodillo, muy buen rodillo, vamos a hacerlo así bueno lo rompemos de aquí lo rompemos lo rompemos y listo ahora le tomamos el armazón entonces cuando hay presupuesto en las casas no escatimamos, compramos lo mejor que podemos ya tenemos el rodillo, gira perfecto a este rodillo le vamos a tener que quitar toda la pelucita que tiene sobrante siempre pasa que cuando abrimos un nuevo rodillo siempre tenemos que hacer esto yo estoy usando el tape PG-5, uno de los más pegajosos para poder arrancarle todo el pelo entonces le hacemos esto listo le pegamos un poquito pegamos un poquito aquí para que pueda pegársele toda la pelusa o el pelito sobrante y jalamos y ya dentro de la casa todavía vamos a hacer una cosa más pero antes déjenme comentarle lo que vamos a utilizar aquí para toda la casa la casa tiene cerca de 4000 pies cuadrados por eso vamos a utilizar este tip grande porque tenemos la bomba 8900 de gas, la grande de Titan ese vamos a utilizar para toda la casa pero yo les voy a mostrar con este 517 para los que van empezando y tienen su bomba 440 con el 517 pueden hacer muchas cosas entonces vamos a utilizar este 517 y ya ahorita les muestro en el cuarto pero antes tenemos que ponerle suficiente pintura al rodillo y lo hacemos así, lo ponemos como las ventanas están masqueadas lo ponemos enfrente del plástico y le empezamos a echar le echamos así, nada más al rodillo no le vamos a echar al frame o al armazón porque se echa a perder rápido entonces nada más lo empapamos, lo llenamos de pintura y es para que ruede más fácil cuando estemos dando back roll en los ceilings o en las paredes y también lo hacemos para que no se traiga la pintura que ya tiene las paredes y también para que la textura quede bien marcada en las paredes entonces nada más lo llenamos así bien empapado, bien mojado para que no vaya a traerse la pintura que tenemos en la pared así todo bien más o menos y ahí lo que estamos haciendo es darle en las esquinas donde se junta el ceiling y la pared y eso lo hacemos para que cuando estemos roleando de lado a lado no llegar hasta la mera esquina sino parar antes de llegar a la esquina y aquí quiero aprovechar también para decirte que así es como yo lo hago así es como lo hacen la mayoría de pintores que conozco nada más quiero decir eso y entonces aquí le vamos a dar ahora sí de esquina a esquina en el cielo, en el ceiling y nos la vamos a llevar tranquilo con una distancia uniforme siempre nada más y estamos utilizando una extensión de un pie, mira entonces nos la llevamos parejito nos tratamos de guiar por las luces todo el tiempo con las luces que están en el ceiling nos tratamos de guiar para podernos irnos derecho para tener una línea más o menos derecha no es necesario que te vayas derecho porque le vamos a dar con el rodillo y va a quedar muy uniforme la pintura usualmente mi hermano va con el rodillo pero como ahorita me está grabando le voy a dar yo y voy a llegar a la mitad nada más para que no se nos seque mucho la pintura y para que ruede bien el rodillo entonces yo voy a rolear ahorita entonces así queda le estoy dando una buena capa de pintura para que cuando vengamos a tachar no se vean las marcas donde tachamos mira entonces la roleada también es muy simple mira nada más ponemos el rodillo y nos vamos derechito así y otra vez nos guiamos por las lámparas y siempre nos guiamos por las lámparas para irnos derecho tengo que pasar a la mitad de la lámpara así es como nos vamos derecho en el ceiling y no le ponemos tanta fuerza como si ves como si puedes ver ahí nada más le pongo poquita fuerza nada más lo sostengo y con el peso del rodillo y con el peso de la extensión pues ahí nada más se va a mirar y ahí se ve a contraluz como va marcando toda la pintura y la va pegando bien a la pared o al ceiling y por eso es que me gusta mucho darle background la verdad entonces seguimos adelante igual con una velocidad uniforme con la distancia también igual tratamos de irnos así mira y aquí quiero aprovechar también para decirles a todos mis amigos pintores que van empezando que no se desanimen que les sigan echando ganas y que sigan insistiendo que los dejen trabajar o pintar porque tarde o temprano les van a dar la oportunidad y tienen que estar preparados para que no se equivoquen tanto y espero que este video les sirva para los nuevos yo sé que hay muchos pintores que ya tienen experiencia en el canal pero para los nuevos a ver si les sirve y para los que ya tienen años ojalá se entretengan con este video entonces ahí vamos a cerrar todo el ceiling mira vamos a cerrar todo el ceiling para ya rolearlo todo así muy bien estamos usando el 517 y estamos usando un rodillo de media pulgada creo de NAP entonces ahora vamos a regresar a donde estábamos sin perder donde íbamos y vamos a ver ahí como se marca el rodillo muy bonito mira y ahorita les digo porque me gusta dar a mi rodillo back roll mira ahí se ve que va quedando pues muy uniforme el rodillo nos ayuda para que para que la pintura se pegue mejor a las paredes y como así así lo hice desde el principio y así me acostumbré entonces así es como lo hago yo y siempre utilizamos rodillos de 18 pulgadas también ahí se ve que queda muy uniforme el ceiling igual nada más tranquilo ni le metemos fuerza ni nada y ya claro cuando estás con dos yo estoy roleando y mi hermano está dándole back roll pues es muy rápido y si utilizamos un tip más grande pues se va más rápido la casa entonces ahí acabamos el ceiling y ahora vamos con las paredes ok el corte que le vamos a dar ahí abajo es para que nos ayude a no doblarnos mira nada más movemos la mano y con la extensión de arriba para abajo y también le ponemos esa esa marca que va debajo de la pared para que no lleguemos hasta el suelo con la pintura y no se nos quede un exceso feo abajo y también porque a veces el sheer rock por debajo tiene mucho polvo entonces nada más paramos la pistola y movemos ese movimiento ese y así le movemos poquito para que no caiga el exceso para para que no caiga para que no haya mucho exceso ahí mira así acabamos y ahora le vamos a dar macro mira y también muy suave y para esto siempre hay que utilizar una extensión grande porque una extensión así como la que tengo grande y pesada nos ayuda a hacerlo más rápido y como el rodillo está lleno de pintura resbala muy fácil rueda muy fácil mira viste entonces ahí va a quedar esa pared uniforme muy bonita y ya cuando tengamos que venir a tachar o tengamos que arreglar una no sé alguna basura alguna tierra que le caiga en la pared venimos con el rodillo de 6 inches y le roleamos y no se va a ver la marca porque está bien cargada de pintura ahí va otra vez así es como lo hago yo amigos a veces le pongo un tip más grande pero en esta ocasión le estoy poniendo el 517 para que para que más o menos vean como lo hacemos así es como lo hacemos comenten ahí que opinan si tengo que hacer algo diferente compartan ahí si puedo mejorar o compartan ahí si les gustó o si o si lo estoy haciendo bien para los que tienen experiencia pero así es como lo hacemos mira y como esa pared está chiquita le vamos a dar vamos a cerrar de esquina a esquina y ya después cuando acabemos roleamos aquí le estoy dando bastante pintura porque me estoy dando cuenta que las paredes absorben mucha pintura entonces le tengo que dar buena pintura para que no se vea pobre al final del día llegamos a la esquina y entonces ahora vamos a rolear ahí está otra vez mira de abajo para arriba no llegamos hasta arriba para no tocar el ceiling que ya está roleado y tampoco llegamos hasta abajo para no levantar polvo o alguna tierra que puede haber en el suelo mira está muy simple solo roleamos y nos guiamos por el rodillo no hay pierde y ahora vamos a hacer la otra pared y vamos a meterle un poco de velocidad para que no se haga tan largo el video ahí está y también quería contarles una historia a mis amigos a los nuevos que están empezando la pintura que cuando porque me cuentan que no los dejan esprayar cuando yo empecé en la pintura tampoco me dejaban a mí y lo que hice fue proponerle a mi patrón de aquel entonces que quería esprayar y él me dijo que no porque pues le cuesta más a la compañía si me equivoco entonces yo le dije que si me dejaba esprayar y venía el sábado gratis a esprayar un millwork puertas y molduras y pues al patrón le gustó y me dijo si te equivocas tú vas a pagar todo lo que te puedas equivocar vas a comprar más pintura vas a comprar todo de tu cuenta yo le dije que si entonces vine un sábado y con mi hermano obviamente siempre he estado con mi hermano y más o menos nos quedó no nos quedó tan bien pero le gustó al patrón y me dijo quieres venir otro sábado y yo le dije que si y ya ese trabajo nos quedó bien y ya nos empezó a pagar y ya nos prestó una bomba una 440 y así fue como empezamos entonces no se desanimen busquen la forma de que también ustedes empiecen y échenle ganas y ya mira aquí ya vamos a acabar entonces igual seguimos así el tip está chiquito y vamos despacio pero nada más quería hacerlo para mostrarles más o menos como nosotros lo hacemos y también lo hice con el 517 para que como estuve promocionando la 440 con esa 440 puedes esprayar estas paredes o este cuarto ahora que vas empezando claro ya que cuando tengas un poco más de conocimiento un poco más de clientes pues puedes comprarte una 740 una 840 o una máquina más grande para utilizarla para interiores y ya la 440 para el Milburg y básicamente es eso amigos compañeros de la pintura así es como yo lo hago espero les guste el video gracias por su apoyo la verdad lo aprecio mucho por los comentarios positivos se aprecian bastante y no solamente lo digo sino que en verdad lo siento compañeros y ahí seguimos roleando digo ahí seguimos esprayando mira en esa pared me di cuenta que estaba muy seca y por eso le estoy dando bastante pintura les digo para que quede bien cargadita y no y no se marque cuando vengamos a tachar porque cuando le echas poquita pintura cuando regresas y tienes que arreglar no sé un golpe o algo y le echas pintura se te marca se ve más oscura la pintura entonces para tener cuidado ahí por eso le puse bastante por eso lo estoy haciendo en tres partes mira para que no se me seque la pintura y ahí se ve como como viene marcando el rodillo mira muy bonito ahí está y yo el rodillo como yo lo veo la verdad sirve como una aplanadora de esas que aplanan las calles o la tierra o el asfalto es que cuando tú pasas el rodillo por la pintura como que va logrando más compactación y la pintura como que se se adhiere más a la pared bueno así es como yo lo veo compañeros como que se adhiere más a la pared y entonces queda más bonita la textura más marcada y como que se adhiere más no sé así yo lo pienso ustedes comenten a ver que opinan de este video háganme saber como ustedes lo hacen esta casa no tiene es nueva la casa tiene textura nueva y todo y así es como pintamos así es como pintamos los interiores mira entonces yo le veo muchas ventajas la verdad al back roll o a rolear detrás de la de la esprayada es lo que yo pienso a lo mejor ustedes piensan diferente o lo hacen diferente y obviamente lo respeto comenten como lo hacen ustedes y y ya yo voy a tratar también de hacerlo como ustedes lo hacen y a ver si nos funciona ya nos quedó compañeros y así nos quedó la casa la verdad quedó muy bien pintada me gustó mucho vamos a regresar a hacer el millwork las puertas y a ver si les hago unos videos de esta casa como lo estamos haciendo ya después les pienso hacer un video con un tip más grande pero cuídense mucho compañeros y compañeras de la pintura seguimos avanzando bye